¿Qué es la situación de Paraguay? Y viendo un poquito más, digamos, de desagregación de lo que es distrito, esta es la imagen que tenemos del país y según gradación de colores ustedes verán el nivel de transmisión. Siempre el color más claro equivale al nivel más bajo y los colores oscuros que van gradándose a mayor son los que tienen un nivel de transmisión mayor. Entonces vemos que de los 259 distritos que tenemos en el país, 251 se encuentran en el nivel de transmisión 1, que es el nivel más bajo. O sea que el 97% de los distritos están en este nivel. Pero siempre tenemos que echarle ojo, digamos, a aquellos que a pesar de que el país, el promedio, está en un nivel de transmisión bajo, algunos distritos presentan un nivel de transmisión mayor. Y en ese nivel 3 se encuentra Iturbe, que ya les había comentado y que también ya estaba en el listado de la semana pasada. Y los datos epidemiológicos de los nuevos casos, que son 70, porque a partir de que se implementó la vigilancia genómica, se han detectado 211 acumulados casos de variante Delta. Los nuevos hallazgos de esta última semana son 70. Y sobre estos 70, como que dijimos que se presentan todos estos departamentos donde ustedes están viendo, pero Guairá y Presidente Dalle son los nuevos. Del total de 70, dos requirieron hospitalización y un fallecido. O sea, la mayoría, digamos, son personas que se contagiaron de la variante, pero que no revistieron gravedad. Porque al decir que son dos hospitalizados 70, es un número dentro de todo bajo. Y un fallecido, que es una persona de 56 años de edad, este es el único presente antecedente de viaje a Indonesia. Pero se está revisando los datos para ver si fija residencia en nuestro país o es un viajero que está, digamos, solo por un tiempo. También otro dato de valor que se investiga cuando hay una nueva variante es el antecedente de vacunación. Y vemos que de los 70, 28 sí cuentan con antecedente de vacunación completa. Y otro grupo que hay que poner énfasis es el personal de salud y dentro de estos 74 son personales. Gracias. 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 Gracias.